Vamos directamente a hablar, a cambiar de tema, vamos al volcán. Atención a ese volcán, que los técnicos temen que la erupción vaya para largo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, que nos ponga un poco de situación. La lava que sale del volcán de Cumbrevieja en La Palma ha afectado por el momento a 656 hectáreas y ha destruido a su paso por el territorio 1.458 edificaciones. Estos son los datos que arroja el último balance de Copérnicus, el Programa de Observación de la Unión Europea. Además, la red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional ha localizado durante la noche un total de 20 sismos en el entorno de la erupción del volcán, seis de ellos de magnitudes superiores a tres. En total, cerca de 7.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Las últimas, ayer por la tarde, unas 800 personas cuyas viviendas se encuentran en las cercanías del polígono industrial del Callejón de la Gata. La colada que discurre por el norte se ha detenido antes de llegar al mar y ahora todo el flujo de lava se dirige por un rebose hacia el polígono industrial del Callejón de la Gata y zonas aledañas causando tan gran destrucción. Ante esta situación, el presidente del gobierno viaja de nuevo a la isla de La Palma. El presidente del gobierno viajó a la isla de La Palma, pero no se ha reunido con los palmeros para ver verdaderamente sus necesidades. Atención que esto se va complicando porque ya pasó a lo largo de la semana la siguiente noticia. Se registra un nuevo derrumbe en el franco norte del volcán de La Palma. Viene esa noticia que es muy importante, pero a todo esto hay que añadir la siguiente noticia. La Palma registra 20 terremotos durante una noche. Ojo, ojo a esto que es muy importante, amigo. Pongo un terremoto, puede provocar, como ya dijo el vulcanólogo, un tsunami. Si estos terremotos tienen una intensidad más grande y están teniendo ya una intensidad bastante fuerte, puede provocar un tsunami. Veamos la siguiente noticia que nos habla de los siete peligros de la erupción del volcán de La Palma. Atención, estos siete peligros de las coladas de lava, de las cenizas, de los flujos piroclásticos, de los gases. Y también nos hablan de los flujos de lodo, de los deslizamientos de la ladera y de los tsunamis. Pero a todo esto hay que añadir lo siguiente. ¿Y si el mar se mete en el volcán y explota parte de la isla? Esto es lo que dice un vulcanólogo. Dice que la situación de un foco volcánico en una isla plantea un riesgo adicional siempre temido en este tipo de erupciones marinas. La posibilidad de que una fisura en la isla pueda provocar una intrusión de agua marina en la cámara magmática y la vaporización instantánea del agua con una gran explosión es lo que se llama una erupción de tipo freatomático que destruiría parte de la isla. Atención a esta noticia, amigos, que ya adelantó en su momento el señor José Antonio Vera, la semana pasada, ya habló y lo ha hablado al principio del programa, de aguas dulces que abastecen a la isla que se ha quedado directamente bloqueada. Esto va más allá. Estamos hablando que haya una fisura submarina en el volcán y que el agua del mar entrara en el volcán y provocara una explosión que desapareciera parte de la isla. Señor Vera, se arregla usted, pero usted habló del agua dulce y esto es un añadido porque puede ser una fusila subterránea provocada por estos terremotos que entre el agua y que también provoque la explosión que usted ha adelantado. Claro, esto que comenta usted lo dice un vulcanólogo, y ellos efectivamente son personas que tienen una gran sapiencia sobre ese asunto porque se dedican a estas cuestiones y entonces ven todas las hipótesis. Lo que puede ocurrir ahí verdaderamente no lo sabe nadie. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza, en fin, usted puede, salvo que sea de The Economist, que entonces... Bueno, ya lo predijo. A lo mejor efectivamente los de The Economist sí que saben mucho más, pero en principio con la naturaleza pues es que hacer previsiones es muy complicado. Todo esto efectivamente cuando los vulcanólogos decían, acuérdese de aquel programa que usted exhibió aquí, pues un resumen de la National Geographic y también que salió emitido por la 2 de Televisión Española, en el sentido de que personas, geólogos que saben bastante de esto, hacían esta extrapolación diciendo que efectivamente se trata de un volcán que no es normal y que puede producir, es decir, no quiere decir que se vaya a producir, pero que hipotéticamente se podría producir un maremoto, por tanto un tsunami. Pero bueno, eso es una hipótesis, no se tiene por qué producir. Lo que sí es verdad es que al principio se empezaba diciendo que bueno, esto va a ser una cosa de un par de semanas tal y cual, y mire, es que hay volcanes como el de Lanzarote que estuvo seis años expulsando lava todos los días, más de dos mil o casi dos mil cien días expulsando lava. Entonces es muy imposible predecir la diferenciación y característica de este volcán es que tiene unas particularidades, como han dicho tantos vulcanólogos, que hay que tener cuidado con ello, lo ha dicho el presidente de las Islas Canarias, y lo ha dicho con retraso, porque a lo mejor lo tenía que haber dicho un poco antes, cuidado que este es el volcán más peligroso que ha habido en Europa en los últimos cien años. ¿Por qué? Pues por esta particularidad que ya hemos comentado, que han comentado los vulcanólogos, que tienen múltiples bocas, que es una roca muy granítica, que dentro hay muchísima agua que ahora mismo antes estaba saliendo porque estaba abasteciendo a las poblaciones, a las plataneras, a los cultivos, etc., pero que ahora los canales han quedado completamente bloqueados. Claro, puede ser el agua que usted habla, el agua subterránea, el agua natural, el agua dulce, por un lado, el agua siempre busca la salida que pueda provocar movimientos de tierra y puede ser también esos terremotos, como hemos dicho, que hagan que filtre el agua del mar. O sea, puede ser una doble filtración de agua que provoque la explosión de la isla. Puede ocurrir, podría ocurrir cualquier cosa, pero yo no me atrevo a tanto porque, en fin, esto, en todo caso, que sean los vulcanólogos lo que digan. Pero evidentemente, claro, es que se están produciendo muchos eismos. Al principio eran muy pequeños, pero ya ha habido dos por encima de cuatro. Hubo uno de 4,2, esta semana ha habido otro de 4, casi 4,5, que ya, sabes, es un rango bastante preocupante. ¿Y quién nos dice que no va a ser superior? Ahora mismo, la población de La Palma, la de esa parte de la isla, la parte de los llanos de Aridane y del Paso, etc., etc., lo están pasando mal y tienen miedo. Y muchos de ellos quieren salir y, por cierto, tienen dificultades para poder salir porque no hay ferre suficiente, el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, por ejemplo, efectos de facilitar que las personas puedan salir y tener en otras islas la posibilidad de alojarse en hoteles o en donde sea necesario. Todo eso no se está haciendo y probablemente se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado se produce un seísmo de un rango mucho mayor, ¿por qué no se va a producir? Es que queremos que no se produzca y creemos que no se va a producir, pero también hay que ponerse en lo peor, porque poniéndote en lo peor a lo mejor puede estar tomar medidas para evitar cosas que luego dices por qué no se han hecho. Por ejemplo, si hay que evacuar a parte de la isla, de toda esa isla que está siendo afectada por estas bocas múltiples y por estas bajadas de lava y por lo que podían ser terremotos que podían, por supuesto, producir ese escenario que dicen los vulcanólogos y al que usted hacía mención. A mí me cuesta creerlo, pero ¿por qué no? Claro, se pueden producir. Además, pero tenga en cuenta una cosa, es que La Palma es una isla muy pequeña, pero las alturas de la isla son muy elevadas, porque tiene, no sé, como 5, 6, 7 picos que están por encima de los 2.000 metros. En invierno hay nieve siempre. Entonces, si hay un desprendimiento porque se produce una ruptura de la roca o parte de la montaña, a una altura de ese tipo y eso cae al mar, sí, eso no es un tema que pase todos los días. Es una broma. Por eso, esta gente del National Geographic, que era gente bien documentada, no como, en fin, que se lo voy a decir a usted, no como nosotros, que somos al fin y al cabo observadores, esta gente lo que venía a decir es que, cuidado, que este no es un volcán normal y corriente y que hay que tener en cuenta todas las características que hay a su alrededor, porque efectivamente se podía producir una situación que fuera mucho más allá de lo que es una mera erupción. Señor Dalmau, ha habido casi 20 terremotos heridos, un grado 4 incluso, si hubiera un terremoto grande, puede provocar un maremoto, un maremoto que acabaría con las islas canarias y con las costas de América y parte de las costas de Europa. Todo eso ahora mismo está en juego, porque está habiendo continuos eismos. Hay que desalojar la isla inmediatamente y poner en alerta todas las islas canarias ante la posibilidad de que esto pase o hay que seguir haciendo el ridículo como hace Sánchez que va para hacerse una foto y poco más y no está a las necesidades de los canarios. Yo creo que en un análisis de riesgos comparado como es este caso, evidentemente hay que tomar medidas ya, o sea, esto evidentemente, como muy bien habéis relatado, está yendo a más. Esto es una situación explosiva, prácticamente, yo que soy neófito en este tema, lo dictaminaría así, una situación explosiva, que nos vamos a encontrar con lo que tenga que ser en su momento cuando tenga que ser, cuestiones que nosotros tampoco vamos a poder controlar, con lo cual todas las medidas que tengan que tomarse han de tomarse. El problema es que hay que tomarlas ya, o sea, no ir a visitar la isla para hacerse la foto y para saludar y para que nos vean que estamos ahí. No, hay que tomar las medidas directamente. Posiblemente este volcán acabará como tenga que acabar, no lo sabemos ninguno, pero evidentemente la situación que están viviendo nuestros compatriotas, nuestros españoles que están viviendo en las islas, no es la más adecuada con un gobierno que no está haciendo absolutamente nada, que yo creo que esto le ha pillado totalmente. Evidentemente, bueno, este señor se iba a Nueva York, a Estados Unidos y tuvo que cambiar el viaje para irse a La Palma y tampoco ha hecho nada desde este momento. La UME está haciendo lo que puede, como siempre, el ejército hace todo lo que puede, pero evidentemente las medidas. Esto pasa un poco como con la pandemia, ¿no? No se tomaron en su momento y el resultado ha sido nefasto, tanto en vidas como en economía. Y aquí nos volvemos a encontrar en lo mismo. Si esto puede ocurrir, cuestión que ya habría que haber tomado estas medidas, también nos podemos encontrar con que las vidas humanas podamos perderlas y que evidentemente una isla tengamos un desastre muchísimo mayor. Pues han escuchado a nuestros invitados. Señor Dalmao, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. Señor Vera, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Y a todos ustedes, nos despedimos, amigos, nos despedimos hasta la próxima semana. Recordándolos a todos que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto, amigos.